Hola que tal amigos, espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión me pidieron que analizara cuánto podría estar generando este canal de Esmeralda Ramos y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales de youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno del canal de Esmeralda que aquí como pueden ver al día de hoy tiene 15.500 suscriptores los quiero invitar si no la conocen que vayan, que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban yo por mi parte me voy a suscribir al canal de Esmeralda y bueno vamos a iniciar con el análisis recuerden que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es necesario hacer un análisis del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra cuánto tiempo tiene subiendo vídeos y finalmente conocer cuáles son sus vídeos más populares vamos a iniciar conociendo qué tan activo se encuentra este canal y bueno su vídeo más reciente lo publicó hace 21 horas y ya tiene más de 7500 visualizaciones el segundo más reciente hace 7 días con más de 18 mil y su tercer vídeo más reciente hace 9 días con más de 17 mil visualizaciones aquí como pueden ver en un mes ha subido 10 vídeos lo cual quiere decir que es un canal que se encuentra bastante activo vamos a conocer cuánto tiempo tiene subiendo vídeos a este canal y bueno su vídeo su primer vídeo lo subió hace un año y tiene 6 mil 700 visualizaciones se llama respondo preguntas sobre mí el segundo vídeo con más de 2100 y su tercer vídeo que subió a este canal hace 11 meses con más de 40 mil visualizaciones aquí como pueden ver ella tiene en promedio un año subiendo contenido a este canal ahora vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular se llama limpieza extrema con más de 133 mil visualizaciones el segundo más popular con más de 89 mil y su tercer vídeo más popular con más de 78 mil visualizaciones aquí como pueden ver mis queridos amigos es un canal que ha venido de menos a más y al día de hoy es un canal bastante estable vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación al canal de esmeralda aquí como podemos ver que ella en total tiene 43 vídeos 15 mil 400 suscriptores más de 1.1 millones de visualizaciones en total que el canal se creó en méxico que se creó el 19 de agosto del 2021 que se encuentra en el ranking 2106 en méxico y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días han disminuido en un 10.4% versus el mes anterior se han disminuido en un 19.9% versus el mes anterior y en los últimos 30 días se han suscrito a este canal 2.500 personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones también ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días han disminuido en un 10.4% versus el mes anterior y en este mismo periodo supera las 264 mil visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo pero antes les quiero mostrar cuánto está generando mi canal cuánto gana mi youtuber favorito con este vídeo que al día de hoy tiene 175 mil 800 visualizaciones me ha generado 1176 dólares con un cpm superior a los 8 dólares esto se los comento mis queridos amigos porque hay muchas personas e inclusive youtuber que me escriben y que me dicen que los cálculos que yo les muestro están fuera de la realidad que difícilmente en méxico se puede pagar el cpm más de 1 o 2 dólares y con esto les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en méxico el cpm de mi canal es superior a los 8 dólares mientras que en mi canal secundario es superior a los 13 es decir que en este canal me está pagando youtube 13.87 dólares por cada mil visualizaciones mientras que en este canal me está pagando 8 dólares con 19 centavos por cada mil dicho lo anterior vamos a hacer el cálculo recordando mis queridos amigos que para poder hacer el cálculo debemos de tomar como dato base el número total de visualizaciones que ha tenido cada canal en los últimos 30 días posteriormente dividirlo entre mil recordando que es así como youtube nos paga el cpm es decir por cada mil visualizaciones y nos da un total de 264 ahora este dato lo vamos a dividir entre dos tomando en consideración que del total de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y nos da un total de 132 ahora este dato lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno tomando en consideración la información que les mostré hace unos instantes donde les comenté que el cpm de mi canal es superior a los 8 dólares mientras que del segundo es superior a los 13 en esta ocasión solamente lo vamos a multiplicar por 4 dólares y nos da un total de 528 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al día de hoy por tener más de 264 mil visualizaciones en los últimos 30 días aquí como pueden ver el resultado del cálculo se encuentra dentro de estos dos valores aquí nos dice el mismo portal de social play que lo mínimo que puede generar este canal al día de hoy por tener más de 260 mil visualizaciones al mes serían 66 dólares como mínimo y como máximo podría generar hasta 1100 dólares y aquí como pueden ver el resultado del cálculo se encuentra dentro de estos dos valores lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden que yo me encuentro en méxico y es por ello que lo vamos a convertir a pesos mexicanos en pesos mexicanos podría estar generando alrededor de 10 mil 500 pesos obviamente menos impuestos recuerden mis queridos amigos que independientemente del país en el que nos encontremos debemos de pagar impuestos por ejemplo yo que me encuentro en méxico tengo que pagar los impuestos aquí en mi país y también los impuestos por las visualizaciones que provienen de los estados unidos y que en total en ocasiones llega a ser entre un 30 y hasta un 40 por ciento del total de mis ingresos espero que les haya gustado este análisis si así fue no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito dejarme algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer cuánto puede estar generando y con gusto lo vamos a analizar y bueno también una cordial invitación si no conocen el canal de esmeralda ramos que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo